Muchacha tú si eres linda te quisiera conocer Que me digas dónde vives y cuándo te vuelvo a ver Si eres soltero o casada todo eso quiero saber Ahora que nos encontramos yo no te pienso perder Dime tú que es necesario para poderte tener Tengo buenas intenciones mi amor lo puedes creer Quiero que nos convirtamos los dos en un solo ser Y el amor más verdadero los dos lo veamos crecer Quiero que nos convirtamos los dos en un solo ser Y el amor más verdadero los dos lo veamos crecer Me perdonas vida mía si no consigo que hacer Todo el tiempo no se ve una preciosa mujer Si tienes alguna pena eso es parte del ayer Te ofrezco una nueva vida el tiempo empezó a correr No le temas al pasado lo malo no va a volver Senda de felicidad te invitaré a recorrer Mi vida no pienses tanto que hay un nuevo amanecer Amor solamente amor que más te puedo ofrecer Mi vida no pienses tanto que hay un nuevo amanecer Amor solamente amor que más te puedo ofrecer Que más te puedo ofrecer Que más te puedo ofrecer